Sí, señor alcalde. ¿Está bien? Bueno, creo que hay un equipo, hay un consejo, se puede llegar, hay una agenda que se aprobó. Yo creo que es cuestión de seguirnos al fondo. Creo que vamos a dar acuerdo, por supuesto que ese acuerdo también se puede dar. Por decir, yo creo que por aprobado, los nuevos incluyendo, pues ya hay una agenda y yo estoy diciendo que es importante, pero también, no voy a atacar en él, es importante, creo que hay muchas personas que no han ocupado, pero creo que hay una agenda, no quiero decir que sea la reunión, no sea así, creo que hay que tener que ser la reunión ante la que no sea la reunión ante el ministro. Voy a someter a votación, señores. Para los que respaldan que me pueda retirar e ir a cubrir ese compromiso con el ministro, el favor de levantar la mano. Muy bien, entonces, adiós la mayoría. Entonces, con el permiso, el espacio que ustedes me ceden, me voy a retirar dentro de 10 minutos, salgulando una hora de aquí a la capital. Señores, el otro punto que quiero también exponerles es relacionado con el informe sobre priorización de proyectos del año 2015. Y ustedes podrían preguntar, acá en el Senado del Comune no hubo una aprobación y yo les voy a explicar el por qué no. Y yo espero que esto no genere controversia, inconformidades, etc. Resulta que hace aproximadamente dos meses, el presidente de la República de nuestro país tomó la decisión de hacer un cambio de gobernador.